bienvenidos familia un día más al canal en esta nueva sección de analizando el mercado de las criptomonedas hoy estamos a día 20 de abril de 2022 y vamos a ver qué ha ocurrido desde la predicción de ayer pero antes de comenzar con el vídeo si quieres apoyar al canal suscríbete dale like activa la campanita sígueme en redes sociales he dejado también el link del canal vip de telegram donde pasos señales de criptos en spot y futuros también entramos en preventas privadas tendrás acceso a ellas si formas parte del grupo también analizamos el mercado diariamente y realizamos videollamadas semanalmente dos veces y dicho todo esto comenzamos con el vídeo en estos momentos índice de miedo y codicia en 27 puntos justo ayer también estábamos en 27 la semana pasada entramos justo en esa zona de miedo extremo pero bueno ya veis que realmente el mono la sensación yo creo que tampoco es tan exagerada precio de bitcoin en estos momentos nos encontramos en 42 mil 10 dólares y si vamos a ver el vídeo que yo subí ayer estábamos bueno claro es que al final entre que lo grabas lo subes y demás pues los precios fluctúan demasiado pero cuando yo lo estaba grabando al principio el precio estaba en 41 mil dólares aproximadamente y yo os comenté que en el diario teníamos que ir a toparnos con esa ema de los 55 periodos que se encontraba en 41 mil 950 por supuesto también os dije que no era buena opción ir a long en ese momento básicamente porque el long lo tendrías que haber abierto lapsus hace ya algo de tiempo sobre todo pues si estuviste durmiendo como yo estuve durmiendo en la zona de los 38 capos al menos haberlo abierto en los 39 39 500 40 mil siempre por debajo de 40 mil además ya podéis ver los precios de algunas de las altcoins que ahora mismo veréis las comparaciones que están algunas de ellas mucho más altas entonces yo os dije que en caso de querer confirmar ese long que obviamente lo metieseis confirmando el soporte de la ema de los 55 periodos en temporalidad de 4 horas vamos a ver qué ha ocurrido en estos momentos porque también os expliqué básicamente cómo podía actuar bitcoin las próximas horas días etcétera aquí tenéis pues todos los dibujitos todo el croquis que yo tengo marcado de ayer muy importante todo esto en el que justo podéis ver el movimiento que nosotros dijimos que podíamos tener hoy vamos a quitar todos los dibujos vale viendo el precio de bitcoin en estos momentos no sé si recordáis que ayer os dije que era muy importante ver cómo actúa el precio topándonos con la media móvil de los 55 periodos en temporalidad diaria justo en este momento nosotros no sé si bueno si habéis visto el vídeo perfecto y si no lo habéis visto yo os dije que los que no hayáis entrado en long aquí vale justo aquí en esta zona comprendida entre los 39 39 500 aproximadamente podríais entrar en long justo en esta zona con un stop un poco reducido vale obviamente se que si os apalancáis poquito podéis hacer esto pero obviamente tampoco es recomendable ya os digo pero ahora mismo podéis haber entrado en long justo en esta zona una vez tenemos confirmación del soporte en la ema de los 55 periodos y ahora mismo lo que estamos teniendo es bueno pues que básicamente en el diario nos estamos topando con la ema de los 55 periodos justo esta zona de aquí que por ahora bueno veremos si se rechaza o no se rechaza pero sobre todo tenéis que tener en cuenta varias cosillas importantes ayer tuvimos un pequeño retroceso en los 41 mil 500 que llegó bitcoin a bajar hasta los 41 mil 200 aproximadamente todo esto fue debido al tema del calendario de resultados que tenemos en estos momentos con las empresas de eeuu justo ayer tuvimos los resultados de netflix que la verdad fueron bastante bastante decepcionantes y ahora mismo ha tenido una bajada de un 20% en cuestión de un día lo cual pues obviamente es una barbaridad para los que no sepáis qué es todo esto pues el calendario de resultados son los resultados trimestrales que enseña cada empresa para ver bueno pues la previsión que tenían al final los ingresos que han tenido y hoy es muy importante porque tenemos la previsión de tesla en la que se prevé bueno pues que van a tener unas ganancias bastante grandes pero es posible que las ganancias sean mucho mayores porque porque tesla este último trimestre ha crecido una auténtica barbaridad pero también tiene un par de problemillas una de ellas es que ahora mismo en china shanghai etcétera etcétera pues está toda la cosilla parada no por lo tanto tenemos una giga factoría que está parada ahora mismo y también han abierto otra en berlín que por supuesto ha costado bastante dinero por lo tanto tenemos que ver si realmente esas ganancias son buenas o al final si vamos a tener una reacción negativa en el mercado por lo tanto ahora mismo que espero de bitcoin bueno muy fácil para aquellas personas que digan que ahora mismo bitcoin es bajista o lo que sea ayer os enseñé que estábamos teniendo un canal alcista vale en el que teníamos que tener en cuenta varios mechazos que se habían dado como por ejemplo estos últimos dos y el último que hemos tenido que ha sido justo hace muy pocos días que ha tenido un rechazo increíble en temporalidad diaria ahora mismo lo que estamos teniendo es la finalización de nuestro valle rojo para comenzar un valle verde ojo esto no quiere decir que vaya a comenzar un valle verde pero debemos tener también esa bueno al final lo que tenemos que hacer es jugar con la suerte a nuestro favor no por lo tanto en general la probabilidad es que nos vayamos a por un valle verde pero ojo que eso no quiere decir que podamos tener doble valle rojo ahora mismo tampoco tenemos a bitcoin en el diario en sobrecompra ni en sobreventa por supuesto por lo que bueno pues está ahí fluctuando en estos momentos en un rango en temporalidad de 4 horas justo en esta zona así que lo hemos tenido en sobreventa y ahora mismo en temporalidad de 4 horas nos estamos acercando a la zona de sobrecompra pero también podéis ver que ahora mismo lo que tenemos también bueno en este caso son divergencias alcistas no por lo tanto veremos qué ocurre con bitcoin las próximas horas días y demás pero yo espero que el movimiento sea de esta forma en temporalidad de 4 horas por supuesto si has abierto un long en la zona de los 39 k al menos cerrarlo en 42 mil 300 aproximadamente porque porque esta zona la tenemos que tener muy en cuenta básicamente por ver si podemos tener algún tipo de short debéis tener también esas bajo la manga ya que justo aquí tenemos un order block bastante importante vale yo no sé qué va a ocurrir con el precio pero obviamente depende como cierren las velas vamos a tener dos escenarios muy distintos y digo dos porque obviamente son dos no no se puede fallar aquí es o uno u otro el primero muy sencillo es romper los 42 mil 500 apoyar en ellos y ya toparnos con la ema de los 200 periodos en temporalidad de 4 horas que estaría en 43 mil 200 que ese perfectamente puede ser nuestro siguiente setup si si ojito si los resultados de tesla y las próximas empresas que vienen estas próximas semanas son positivas pero recordad que también tenemos charla con la fed si no recuerdo mal es mañana por lo tanto bueno pues si se ponen fuertes con los tipos de interés o con algún tipo de restricción monetaria fuerte bueno pues veremos algún tipo de retroceso sobre todo bueno un retroceso a nuestra zona que nos interesa un retroceso a nuestra línea de tendencia que venimos marcando desde ya hace bastante tiempo por lo tanto el precio podría bajar a 40 mil 500 y ya irnos de nuevo para arriba vale y en caso de que las noticias esta semana hoy mañana sean negativas lo que vamos a tener será de nuevo un retroceso de esta forma si en caso de no conseguir romper la resistencia porque al final yo cuando suba este vídeo ya veréis si la ha roto o no la ha roto pero ahora mismo por supuesto no lo sé entonces no puedo actuar de acuerdo a ello no en caso de no superar nuestra resistencia en los 42 mil 500 aproximadamente lo que vamos a hacer será retroceder para buscar liquidez en nuestro soporte y ya de ahí irnos para arriba pero obviamente todo todo lo que debéis hacer en generar es ir a longs vale pensad que ahora mismo estamos en la zona baja del rango por debajo de esta zona vale que serían ya los 42 mil dólares vamos a longs en toda esta zona que estáis viendo aquí todo esto son longs y todo esto por aquí ya deben ser shorts o sea que aquí ya nos tenemos que posicionar en corto y aquí nos debemos posicionar en compra por lo tanto si te estás planteando comprar o no comprar bitcoin en estos momentos deberías haberlo hecho ya en esta zona de aquí que serían los 39 mil 39 mil 500 por supuesto haciendo un poquito de dca porque no sabes hasta dónde puede bajar el precio de cualquier criptomoneda por lo tanto chicos ese es mi setup de hoy tampoco quiero hacerlo muy pesado ahora mismo en temporalidad de cuatro horas también estamos en un muy buen momento tenemos un valle verde iniciándose vale que aún le queda bastante recorrido ya aquí nos plantearíamos si entrar en corto o si vemos que no se rompe esta resistencia de los 42 mil 500 aproximadamente por supuesto pero ahora mismo tenemos pendiente positiva por lo que no tenemos ningún tipo de debilidad en el precio pero también recordad que tampoco hay mucho volumen en estos momentos por lo tanto cuando no hay volumen el precio tiende a irse para abajo así que nada chicos esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dejarle un pedazo de like y nos vemos a la próxima chau